Hola, ¿qué tal? Pues esta es una lamentable noticia. Ha fallecido a sus 96 años la madre del personero de Puerto Berrío, Antioquia. Recordemos que la señora Olimpa Pérez había sufrido un golpe en su cabeza en la discusión que se presentó hace unas semanas cuando su propio hijo, el personero pretendía dejarla en la calle junto con sus hermanos. ¡Ay, no! ¡Ay, cómo sale esto! ¡Descarado, viejo descarado! ¡Este es el personero que tenemos en Puerto Berrío! ¡Ve a su madre! ¡Ve a la madre del personero! Bueno y pues en Puerto Berrío inició una recolección de firmas para pedir la destitución del personero local, John Guillermo Gómez Pérez y que se haga una investigación por estos hechos que ocasionaron la muerte de su madre. Paula Osorio, Informa desde Bogotá.